Ahora, una confesión. ¿No le mejoraría la posición en virtud de lo que usted está diciendo, que puede ser una calificación mucho más gravosa si la justicia sigue indagando, sigue interrogando acerca de lo que rodea el caso? En este caso lo que habría que hacer es hacer una audiencia con las partes, es decir, con la parte querellante, el defensor y el juez y el fiscal, reunirnos todos y ver si podemos llegar a ver una conveniencia a cambio de una confesión. Pero es que es más duro eso en este momento, porque hasta ahora, primero que no hay ninguna confesión y segundo que para la ley todavía es inocente. Sí, sí, eso está claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!